Hola alumnos del cuarto grado de primaria del colegio Corazón de María Para iniciar la clase observen la siguiente imagen Muy bien, ¿qué danza será? El tema de hoy es la danza del huifala El propósito es que ustedes aprendan acerca de las características de esta danza del huifala ¿Cuál es el origen del huifala? Su origen se puede ubicar precisamente en el acto que hacían los antiguos peruanos Para probar y crear actos a los jóvenes en ejercicio de sus derechos en el ayun Entonces, este origen del huifala ya viene en la época de los incas ¿Cómo se baila la danza del huifala? Se baila actualmente en los jóvenes, o sea, hombre y mujer Y se baila en las provincias de Melgaria, Zangaro, que queda en Puno Y especialmente durante las fiestas de los carnavales ¿Cómo es su música del huifala? Se usan los pinquillos, los de acá, que es tipo kena El tambor, ya, y el bombo Su ritmo es acelerado y movido como inventado al juego colectivo Ya, entonces, este es el tipo de música que se hace para la danza del huifala ¿De qué manera se realiza su coreografía? Se ejecutan movimientos en formas independientes Ya, se forman columnas ¿Ok? Tanto de hombres y mujeres Para que luego se dispersen bailando sin tener pareja exclusiva Forman círculos de hombres Mujeres y mujeres bailando al son de la música Se desarrollan diversos movimientos con admirables gracia y plasticidad De esa manera se realiza la coreografía de la danza del huifala Acá le dejo la actividad Muy bien, alumnos, esto ha sido la clase del día de hoy